El festival lo vamos a realizar el día domingo. Lo está organizando la Asamblea en Defensa del Parque Nacional Calilegua, del cual nosotros como trabajadores formamos parte. Es un festival, vos bien lo dijiste, totalmente solidario. Los músicos, un amplio arco de bandas y grupos musicales de Libertador y de Calilegua se han sumado para participar. Nosotros queremos aprovechar esta juntada musical y con toda la gente que lo sigue, con todos sus seguidores, con el público, para hacer firmar un petitorio que es el que le dirigimos a la Administración de Parques Nacionales y al Gobierno de la Provincia de Jujuy, donde estamos pidiendo que den marcha atrás en la firma de este convenio por el que se le otorga, se le quita, digamos, al Parque Nacional las mil hectáreas para entregarlas a la provincia y que continúe la explotación petrolera, ¿no es cierto?, ilegal y contaminante que tenemos adentro del parque. Entonces, bueno, en el marco de esta problemática es que hemos largado una serie de actividades y una de estas actividades es el Festival Solidario, que lo vamos a llevar a cabo este día domingo, a partir de las 19 horas hasta las 00 en la Plaza Central del Libertador. Como te decía, van a participar bandas de folclore, de rock, de cumbia, hip hop. Estamos muy contentos porque la verdad que hay muchas bandas que se han solidarizado. En total tenemos 11 bandas. Así que, bueno, ahí estamos muy contentos. Es totalmente a pulmón. Las bandas no nos cobran ni un solo peso. Lo único que le pudimos asegurar es que le vamos a conseguir un buen equipo, agua fresca y mate cebano. Es este tema fundamentalmente porque el día 21 de este mes la Asamblea en defensa del Parque Nacional Calilegua quiere hacer entrega tanto a la Administración de Parques Nacionales, al Directorio de Parques Nacionales, como al Gobierno de la Provincia de Jujuy, de este petitorio con todas las firmas, ¿no es cierto?, y el listado de adherentes, que es muy amplio y que ya acá luego Moisés te va a contar un poco de quiénes se tratan y el resto y las otras actividades. Se lo queremos hacer entrega y cerrar el año con este repudio formal y nuestra formal y real preocupación por este avance que han tenido las autoridades sobre nuestro Parque Nacional, ¿no? Si me permitís que pasen los nombres de las bandas. Sí, sí, son muchos, pero bueno, a ver, a ver que me vaya acordando. En el grupo de folclore tenemos a Bellone, tenemos a Bruno, Santa Cruz, tenemos al grupo de La Raíz, de los rockeros está Pobre Chango, de Flash, Existencia por Error, 540 voltios. En Bandas de Cumbia está Joaquín y su cumbia de barrio, el Fisura y en Hip Hop, R3 Familia.